... Como escuchamos este domingo 13 a las 23 horas en Canal 10 Proyectar de General Roca que abarca la provincia de Río Negro, parte de Neuquén y parte sur de la provincia de Buenos Aires pueden ver este documental Si callan, gritarán las piedras en busca de Orlando Iorio y justamente tenemos el entrevistado en línea Eduardo Caram, que él es docente y miembro de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro y miembro de la Fraternidad Laica, Carlos de Foucault de Argentina ha impulsado la producción de este documental Hola, buen día Eduardo, ¿nos escucha? Sí, sí, perfectamente ¿Qué tal? Buen día Buen día Buen día Buen día Estás viviendo con todo por acá Bueno, se me ocurrió pensar y hacer una reflexión en cuanto a que la memoria es el primer acto de resistencia y la memoria colectiva también ¿Te parece que vamos bien por esa línea? Para empezar, por supuesto, ¿no? Sí, es muy importante porque de alguna manera se levanta de las circunstancias que te rodean en el día a día de estas noticias que nos están envolviendo en este momento y te hace mirar la cosa desde una altura superior, diríamos, donde uno ve todo un montón de acontecimientos Entonces, en este documental, si callan, gritarán las piedras En busca de Orlando Llorio, bueno, es una construcción colectiva Hay muchos compañeros que participaron, diríamos, en esta construcción y en el rescate de una fama de alguien que fue difamado, secuestrado, detenido, desaparecido y vuelto a aparecer y en la década del 90, al final de la década del 90, se tiene que exiliar Es decir, que su vida, la vida de este padre transcurrió en ser fiel a la palabra de Dios ser fiel al Evangelio, a la esencia del Evangelio Y cuando uno es fiel, viste, a esa esencia se empieza a juntar la gente se empieza a, diríamos, a poder darse cuenta de que somos una gran mayoría que queremos vivir fraternalmente vivir en una sociedad justa en una sociedad igualitaria y bueno, es un poco, es el espíritu que rodea al documental Eduardo, y contamos un poquito, ¿no? Bueno, el documental habla sobre la vida de Iorio y también un poco sobre el movimiento social el cual él también es un exponente, ¿no? ¿Cómo es el contexto del nacimiento, digamos, de su vida pastoral y social? Sí, bueno, hubo acontecimientos muy importantes en la Iglesia en la década del 60 en la Iglesia y en el mundo uno puede ver el mayo francés puede ver el movimiento hippie pero en la Iglesia también se daba una revolución y esa revolución que arrancaba en Roma diríamos, muy lejos de América Latina y de los países del Tercer Mundo convocaba a los obispos del mundo a reunirse en ese lugar y los obispos en Roma los que eran del Tercer Mundo hicieron una reunión aparte, paralela se fueron a unas catacumbas donde en el inicio de nuestra fe como Iglesia se reunían los cristianos perseguidos y ellos en esas catacumbas empezaron a decir qué cosas pasaban en este Tercer Mundo y cuando ellos retornan a América Latina y al África y otros países comunican eso que habían reflexionado junto que era parecido en todas partes donde se vivía una gran opresión y empiezan a generar formas de salir de esa opresión en los aterrizajes que hubo en América Latina de esos planteos está el documento de Medellín en Colombia en el año 68 y acá un documento de San Miguel también en Argentina los obispos de Argentina y también se genera el movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo ahí nace diríamos una forma nueva de ser Iglesia que hacía que se repensara la formación y que se tomara como un compromiso muy grande el ir a vivir junto a los que estaban con mayor riesgo con mayor desigualdad y ahí, bueno sabemos de Mujica pero hubo miles Mujica uno de sus exponentes más conocidos que terminó pagando con su vida bueno y hubo miles que como Mujica pagaron con su vida y otros miles que pasaron por las cárceles y otros miles que fueron asesinados y que forma parte diríamos de lo que nosotros le llamamos mártires pero una palabra media que por ahí tiene una lectura distinta pero mártir significa testigo fiel es decir es un testigo que es fiel a una palabra viste uno en la justicia a veces hay testigos truchos ¿no? bueno nosotros podemos decir que más más allá más allá de que uno profesara una fe o se considerara ateo o se considerara comunista radical peronista lo que vos quieras había testigos fieles y esos testigos fieles pagaron con su vida diríamos el ser fieles y nosotros hoy somos herederos de esa lucha de esa sangre de esto que sucedió en nuestro país pero si levantamos vuelo de nuevo nos vamos a dar cuenta que sucedió también en Chile en Uruguay en Perú en América Latina y cuál era el problema el problema era que se pasaba a vivir junto a los más necesitados a los pobres y la iglesia hizo la opción por los pobres es decir desde los pobres todo el mensaje desde ahí se da el mensaje hubo obispos que se fueron a vivir a la villa como devotos en una villa vos no tenés agua tenés que salir del lugar donde estás para buscar agua a una cuadra tenés que hubo muchísima gente muy comprometida que pasó a la práctica esto que se dice en el Evangelio en la Biblia en los textos ¿no? la coherencia llevada hasta lo más grande que es la práctica y ahí bueno ese fue el problema y viste en el documental hay una parte porque Orlando tuvo que declarar en el juicio al punto y entonces los interrogadores le decían bueno vos no no tenés armas vos no andás con los fierros pero vos te fuiste a vivir a la villa y vivir a la villa ir a vivir a la villa unís a los pobres y unir a los pobres es subversión entonces ese era el pecado ese era el pecado está clarito antes y ahora cuando uno intenta unir es un subversivo en aquella época y ahora tendrá otro adjetivo pero es lo mismo ¿cierto? Eduardo ¿qué tal? Marcelo te saluda vamos tengo un montón de preguntas para hacerte se me dividen en dos partes una son las del pasado que es muy nutritivo todo lo que vos contás me gustaría preguntar sobre eso pero también no quisiera dejar que pasen tiempos y preguntarte por el presente ¿cómo está el movimiento de sacerdotes de opción por los pobres hoy? bueno mira yo estoy lejos ¿viste? estamos más de mil kilómetros de la capital pero yo te puedo hablar de una localidad de Chuel Echuel ayer en Chuel Echuel como viste como en todo el país hubo tomas de tierras entonces dentro de las tomas de tierras lo llamativo que se haga en este momento y en forma masiva uno sospecha otras cosas pero hay una necesidad y entonces sobre esa necesidad hay mucha gente que va no tiene otra forma o paga un alquiler o tiene que comer y bueno en la Patagonia que hay tierras para tirar para arriba y que se apoderaron los ingleses hasta hoy no podemos tener problemas con la tierra sobre la tierra y sin embargo todos tenemos problemas con el tema de la tierra cierto el costo y todo lo demás pero la buena noticia es que ayer en Chuel Echuel un grupo de personas que tomaron la tierra entraron en una negociación con el dueño o una dueña de eso que ellos tomaron y se pusieron de acuerdo de forma de pagar accesible de poder seguir viviendo y esa noticia no va a salir de los grandes medios no existe pero es la iglesia hoy está acompañando la iglesia a esos procesos está cercana se tiene que juntar y estar con la gente que tomó ese lugar y entrar y entonces uno se encuentra y esto me lo decía el cura de Chuel que se llama Cristian Bonin que una docente fue a tomar tierra con su esposo porque no le alcanza el sueldo como docente para poder vivir entonces y bueno la buena noticia es que consiguieron lo que estaban pidiendo y buscando tendría que ser de otra manera ¿cierto? pero bueno estamos rodeados de buenas noticias y hay 10 tipos en el país que nos ponen las noticias que nosotros tenemos que hablar las noticias ellos nos marcan una agenda de nuestra cabeza y los medios de comunicación juegan un papel muy duro para resistirlo ¿no? yo quisiera poner un ejemplo que aparentemente no tiene nada que ver pero yo un primo mío trabaja en una fábrica de cerveza ellos tenían claro cuántos segundos de televisión de publicidad para el consumo de cerveza no le podían errar porque si ponían más segundos había más consumo y no podían responder ese consumo entonces el poder de los medios es tremendo ellos nos formatean la cabeza y nos dicen qué es lo que tenemos que pensar qué realidad tenemos que ver cuál es el tema y bueno cuando se propusieron impulsar yo sé que lo hicieron bueno con Silvia que es tu bueno con Chuspe ¿no? cuando se propusieron impulsar el documental digamos cuál fue el fin más allá de contar la historia ¿no? digo qué se propusieron y qué se logró en la audiencia si lo que intentamos es a través de una historia representar las miles de historias y representar nuestro país América Latina es decir lo que sucede con esa persona su persecución desde la década del 70 ¿no? porque él participa en un primer congreso de teología en Córdoba 1970 y en ese encuentro después de finalizar el encuentro el episcopado argentino diríamos dice que no que no se pueden hacer más congresos de teología así que vos fíjate desde el inicio de la actividad este sacerdote se encontraba por ejemplo con Rodolfo Cush y dialogaban acerca de la cultura ¿no? de los pueblos y esto también en la década del 70 después bueno vos contaste esa historia y es toda la gente que luchó por una forma distinta de ver la realidad de mirar la realidad que nos rodea que es muy fuerte la realidad verdadera es muy grande lo que pasa es que uno está está mirando donde viste muchas pantallas exactamente Eduardo la verdad que hay muchas cosas que nos gustaría preguntarte pero bueno vamos a seguir cerrando porque tenemos que entrenar para la tanda de todas vos muchas gracias por tu participación queremos que compartan para alguna segunda tercera charla y bueno ahora vamos a pasar la invitación para que la gente vea este domingo el documental y también lo pueden ver por YouTube ¿no es así? bueno dale el objetivo principal es generar fuerza así que eso es para comunicar por eso la memoria es una de nuestras trincheras de resistencia cultural y no la vamos abandonando un abrazo grande muchas gracias un abrazo grande a todos ustedes hablamos con Eduardo Caram docente miembro de la asociación de familiares y víctimas del terrorismo de estado de río negro y miembro de la fraternidad laica Carlos de Foucault de Argentina y ha impulsado la producción de este documental si callan gritarán las piedras en busca de Orlando Iorio si les digo que este domingo 13 a las 23 lo pueden ver en canal 10 proyectar de General Roca que abarca la provincia de Río Negro parte de Nauquén y parte sur de la provincia de Buenos Aires 2 2 2 2 2 3 5 6 6 6 7 8 9 6 10 9